Bien, como demostración, haré una pequeña lista o menú de opciones, de tal forma que cuando el usuario seleccione la opción enviar, aparezca otro menú, un submenú, en el cual aparezcan dos opciones, uno que diga enviar mapa y otro que diga enviar instrucción. Bien, para esto crearé una nueva lista. Debemos utilizar nombres de variables significativos, por lo que utilizaré send submenú, este será el nombre de nuestro listado de opciones. A continuación, utilizando el constructor, creamos una nueva instancia de tipo lista para nuestra lista, para nuestra lista, send submenú. Aquí estará el nombre de nuestra lista, le daremos Ese será el título de nuestra lista, y le diremos que es una lista de tipo implícita, en la cual cada elemento tiene una exigencia asociada. Bien. Luego de esto, añadiremos opciones a nuestra lista. Hacemos uso del método insert. El primer parámetro es el índice en el cual agregaremos, que es cero. El segundo parámetro es el nombre o ese texto que aparecerá en la opción. Y el tercer nombre es una imagen que queramos agregarle. Puede ser una imagen, o podemos enviarle null, para que no sea ninguna imagen. Como recordarán, habíamos dicho que debe tener dos opciones. Bien. Con esto hemos creado la lista, Ahora debemos hacer que cuando en nuestra aplicación, elegimos la opción enviar, aparezca esta lista y no esta ventana. Cerraré el simulador. Bien. En el método command action, es donde se ejecuta todas las acciones cuando se selecciona una opción. Por lo tanto, cuando se selecciona la opción de enviar un mapa o enviar, el command action viene hasta este caso, que es el caso 3. Entonces, aquí se invoca el método main send selected, hasta que se ha seleccionado la opción send del menú principal. Para cambiar lo que se muestra en esta opción, utilizamos el método set current de display, que es el área principal de gráfica de nuestra aplicación. Aquí pondremos entonces, el nombre de nuestra lista, que se llamaba, se llamaba, send submenú. Bien. Ahora veamos, que es lo que sucede. Nos vamos a la opción enviar, y como pueden ver, ahora se muestra esta lista. Bien, sin embargo, cuando nosotros seleccionamos cada una de estas opciones, no sucede nada, porque no hemos programado nada. Ahora, se muestra la lista, pero sin opciones. Además, no nos aparece ninguna opción para regresar al menú principal. Ahora, pondremos en esta nueva lista la opción para regresar al menú principal. Entonces, utilizamos el método addCommand, y le indicamos que necesitamos la opción de regresar. O sea, back, o sea, back, pero, debemos ejecutar esta instrucción, luego de haber creado dicho coma. Por lo que lo haré aquí. Bien, haciendo únicamente esto, hemos agregado el command back, que está aquí, a nuestro menú de opciones. Ejecutamos el programa para ver que sucede. Como pueden ver, se muestran las dos opciones, y además se muestra la opción atrás. Que tiene texto atrás, que es el command back. Puse nada más atrás. Y bueno, no sucede nada. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que aún no hemos añadido ninguna opción que nos diga que cuando se presione, o cuando se selecciona esta opción, en el método submenú, se dirija al método commandAction. Todo lo que debemos hacer es añadir un listener a nuestro submenú, o a nuestra lista. SetCommandListener, y lo debemos con parámetro this, para decirle que queremos que utilice a esta clase, a la clase en la cual se encuentra, como commandListener. Y que entonces, lo que provocará entonces es que utilice este método como el selector, o como quien se encarga de decir qué sucede. Vamos a ejecutar, nos pregunto si hemos salvado todo. Esa opción de enviar, se muestran nuevamente las dos opciones, el botón atrás. Pero ahora, si se dirige al menú principal. Bien. Como pueden ver en el commandAction, se envía el comando presionado y la ventana o la pantalla en la cual fue seleccionado. Entonces, para cualquier ventana que haya sido seleccionado, si el comando fue back, que ya lo hemos explicado anteriormente, entonces, llama a la función returnMainMenu. Que lo que hace es mostrar en la pantalla el menú actual, el menú principal. Y eso es todo lo que debemos hacer, para agregar una lista de opciones a nuestro programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!